Saludo a mis hermanos que el Señor les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. El Papa Francisco invita a rezar el Santo Rosario todos los días en este mes de mayo por la paz. El Papa Francisco invitó a todos los fieles a rezar el Santo Rosario todos los días durante el mes de mayo. Expresó, confiemos a María la paz en Europa y en el mundo. Durante su saludo a los grupos de peregrinos en la audiencia general, el Papa Francisco invitó a todos los fieles a rezar el Santo Rosario todos los días durante el mes de mayo, invocando a la Santísima Virgen María por una nueva serenidad para el viejo continente y para el planeta. Confiemos a María la paz en Europa y en el mundo, dijo el Papa a los fieles. El Papa sigue con dolores. No se levantó de su silla porque su rodilla dolorida le obligó a quedarse sentado. Pero le gustaría hacerlo para saludar a todos en la medida de lo posible, así lo expresó. Disculpándose una vez más al final de la audiencia general con la esperanza de dejar pronto atrás este impedimento. Pero ciertamente le gustaría que acompañara con un gesto la carga de su corazón, la que le impulsa en toda circunstancia a pedir que la crisis, o más bien la crisis del mundo, destrozado por la guerra, deje de morder al planeta mirando a María, a quien rezamos con especial asidua en este mes. Los invito a invocar su intercesión por vuestra intención personal, por las intenciones de la iglesia, por la paz del mundo. Fue la exhortación que hizo el Papa Francisco a todos los fieles de la iglesia. Confiar en María en los momentos más difíciles. El Papa Francisco hizo esta invitación a dirigirse a los peregrinos de la lengua alemana en la plaza de San Pedro. Pero como en proceso gradual, casi con cada grupo lingüístico, la petición se reformula y se reitera. Que Dios le conceda la gracia de que reciba salud física. Recordar que es muy importante que cada uno de nosotros oremos por el Papa Francisco. Le invito a compartir este video. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.